Música Porque tengo que andar Disculpame Si yo se están mintiendo Por favor Espíndete Yo sé que no lo harás No sé ser la verdad Es una verdad Siempre seguirás Oír Y yo Y un padre Que la puedo cerrar Que muchas veces Como siempre Por favor Espíndete Si no quererte Un pensamiento Que te dé Con eso Que parezca De amor Que se siente No me lo he Poder No me lo he ¡Por amor! ¡Perante!